Vamos hasta Los Ángeles, donde se encuentra Ariel Monsatzos, enviado especial de Noticias Televisa y de Foro TV. Ariel, muy buenas madrugadas allá en Los Ángeles. Me da mucho gusto verte y viendo anoche la ceremonia de inauguración, pues vi casa llena, Ariel. ¿Cómo fue la reunión? Perdóname, adelante. No, dime. Sí, casa llena. La verdad es que es como si Joe Biden y Estados Unidos hubieran querido responder a todos aquellos que dijeron que esto iba a estar desangelado, incluyéndome, y a todos aquellos que tenían expectativas medias de lo que aquí ocurriría, organizaron una fiesta, una ceremonia de inauguración espectacular con cantantes, músicos de distintos países, distintas culturas, hubo un mariachi, y pusieron a niñas y niños a dar testimonios muy breves de algunas partes interesantes, por ejemplo, de cada país, de sus culturas. Hubo discursos de algunos jefes de Estado y del gobierno. Y realmente fue una celebración muy colorida. Y curiosamente, en esta ocasión, no estuvo tan marcada por elementos estadounidenses. Se sintió, permíteme usar el término, además, yo creo que no soy el único, se sintió nada imperialista, o mucho menos imperialista. Fue una verdadera celebración, incluso de los países que no vinieron, y de los que no fueron invitados. Había niños hablando de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba, y de los otros países que decidieron no venir. Hubo 31 países, hay, en esta cumbre todavía, porque obviamente estamos en el segundo día de la cumbre de líderes, y en el cuarto de la cumbre como tal, hubo, hay 31 países representados aquí, de los cuales 23 están representados por presidentes y primeros ministros, presidentas, primeras ministras. Así que, de quórum bajo, pues tampoco es tan bajo. O sea, faltaron ocho países. Tres por no haber sido invitados, y otros cinco porque decidieron no venir, pero el tema es que faltaron ocho países. Si la cuenta no me falla. Y luego, eso es por el lado del espectáculo, de la cultura, y de todo esto que adereza a una ceremonia inaugural. Pero, en el tema ya del contenido, también estuvo muy importante, y ayer voy a cometer la indiscreción de decir que lo hablábamos tú y yo fuera del aire, lo comentábamos, La verdad es que el presidente Biden, junto con el consejero de Seguridad Nacional, Sullivan, primero, o sea, Sullivan, durante la conferencia de prensa, pues, adaptada o improvisada, a bordo del Air Force One, del avión que trajo a Joe Biden de Washington a Los Ángeles, poco menos, poco después del mediodía aquí, ayer, y luego Joe Biden lanzó estas señales durante su discurso, anunciaron fundamentalmente tres cosas, y dos, me parece que son muy importantes para todos los países del continente, pero también, sobre todo, para México. En primer lugar, anunciaron una iniciativa, que lo que quieren es que se convierta en el entregable número uno, no en términos de prioridad, puede ser que sí, pero en términos de cuenta, el número uno, que es una alianza de prosperidad económica para América. Quieren que los países, o proponen que los países que estén en esa alianza, desde Canadá hasta Chile, sean, lleguen a ser países eminentemente de clase media, con gobiernos democráticos y con seguridad, con seguridad pública. Y luego propusieron, más bien anunciaron, que van a lanzar una iniciativa conjunta para cuestiones de cambio climático y medio ambiente con los países del Caribe. Y, finalmente, pues, lo que es de mayor interés para Estados Unidos, y que muchas de las cosas que se están discutiendo aquí las está conectando, que es una declaración de migración para la migración y protección de las personas, que lo que busca en concreto, pues, es que cada país se haga cargo, sí, de su parte, en esta, vamos a llamarle, cadena de migración hacia el norte, sí, por un lado, pero por otro lado, habla de una responsabilidad compartida. Y hay que decir, eso sí, hay que dárselos, es la primera vez que se habla de una iniciativa de migración compartida entre los países de origen, los países de tránsito y los países de destino, incluyendo Canadá, sí, pero sobre todo Estados Unidos, Raimundo. Oye, Ariel, hay, hay cosas que me llamaron bastante la atención sobre estos puntos que tú estás mencionando, y es, pues, el gran involucramiento de México en varias de estas iniciativas. Entonces, puede no haber ido el presidente López Obrador, pero evidentemente tiene, lo que ha hecho la Cancillería y el equipo técnico que ha trabajado estos documentos, pues, tiene completamente la balda del presidente. Mencionas tú lo de la declaración de migración que será dada a conocer mañana, donde, por lo que he oído de los funcionarios de Estados Unidos a través de estos briefings, es que México tuvo una participación muy importante. Y hay otra que ha pasado muy desapercibida, que me llama mucho la atención, que lo mencionó el presidente Biden ayer, esta iniciativa para que varios países, los países que producen más alimentos en el continente, donde está México, contribuyan con el apoyo a los países que no producen alimentos en toda esta región, un poco para paliar lo que se está viendo por la pandemia y la guerra en Ucrania sobre el desabasto de granos. Entonces, son dos temas muy importantes que me parece fundamentales en términos, digamos, regionales, que es la migración, y en términos panamericanos, donde México está totalmente involucrado en ello, Ariel. Sí, habló incluso el presidente Biden en el discurso inaugural de que los países, si mal no recuerdo, aquí sí me puede fallar, son Chile, Argentina, Colombia, quizás Brasil y México. Y estos países son los que van a ayudar a elevar la producción de alimentos para hacer frente, decías, a lo de la guerra en Ucrania, por supuesto, y a la cuestión de la pandemia. Entonces, ahí tiene México una participación importante. No sé, esto es una pregunta, realmente no lo sé, y ayer no pude ya preguntarle esto al canciller, quizás hoy o mañana lo pueda hacer. México hablaba hace unas semanas en las reuniones que tuvo allá en Washington y que cubrimos y analizamos aquí, de presentar una iniciativa para hacer una cumbre de empleo. Es decir, que no solamente los países, sobre todo Estados Unidos, hablaran de invertir en Centroamérica, en el Triángulo Norte y en otros países en Sudamérica para generar condiciones de desarrollo y que deje la gente de venir tanto a Estados Unidos, hacia el norte. Y pasar de la inversión, está muy bien la inversión y hay más dinero, de hecho, se acaba de anunciar una inversión de dos mil millones de dólares más otros, creo que mil quinientos aquí, estando la vicepresidenta Cámara Harris en los dos días previos a este. Pero, también, de ver cómo se le hace para que ese dinero ya se traduzca, sea accionable, sea entregable y entonces se traduzca en inversión, en inversión que genere empleo y ponerse a ver literalmente a sacar cuentas de cuántos empleos se pueden generar y en dónde se deben generar para palear más la situación de las causas que empujan a la gente a migrar en los lugares en donde las cosas están peor. No sé si esto está incluido en la propuesta de México, vamos a ver, pero parece interesante. Oye, Ariel, sé que hasta hoy cuando ya haya reuniones, diferentes reuniones, ¿se podrá realmente medir, evaluar si tuvo o no algún impacto la ausencia del presidente López Obrador? Pero, y esa es una pregunta evidentemente con una respuesta muy subjetiva, tú ayer, ayer y anoche, ¿sentiste un hueco por la inasistencia del presidente López Obrador? A ver, en distintos momentos sí y no. Ayer en la ministerial que fue antes de la inauguración, el canciller Ebrard incluso lo tuiteó, dio dos mensajes fundamentales. El primero que quiere reformar el sistema interamericano, no hay sorpresas ahí, eso ya lo había dicho, pero en segundo lugar habló de que México rechazaba la no intervención, entendida la no intervención como la supuesta capacidad o derecho de un país que él cree a nombre de México que no lo tiene, de Estados Unidos en este caso para elegir quién viene y quién no. Y esos fueron pues sus dos tesis iniciales de su participación ministerial en la mañana, por lo tanto ahí la parte de la ausencia del presidente López Obrador, mejor dicho, de las razones por las cuales hay ausencia del presidente López Obrador, pues sí estuvieron presentes. Después de la inauguración no, por supuesto las personas que estuvieron ahí presentes, algunas me comentaron que no, fue una ceremonia inaugural en donde no hubo mención mayor, por supuesto se comentó que México no estaba, pero luego vino algo interesante, el presidente Joe Biden cuando llegó aquí a Los Ángeles dio una entrevista, fue a un show nocturno muy importante de un comediante que se llama Jimmy Kimmel, y ahí Jimmy Kimmel hizo, ya había hecho antes de hablar con Biden, un sketch pues haciendo mofa de la ausencia de México y dijo que pues México no estaba en la cumbre, pero el guacamole sí, que era importante por dos razones, exacto, que era importante, no, que era importante por dos razones, porque eran su vecino del sur, el vecino del sur de Estados Unidos y porque iban a traer el guacamole, y eso, hombre, esa mofa la verdad es que, pues yo no sé si todo el mundo sienta lo mismo, pero pues cae mal, cae mal porque estaba analizando algo que debe, que es una cuestión que tiene mayor profundidad y por el otro lado lo está haciendo en uno de los shows con mayor rating, con mayor nivel de audiencia a esa hora y encima lo está diciendo porque así lo dijo, pues la democracia, está queriendo México apoyar, apoyó México a países en donde la democracia no es lo suyo, o sea que de pasada está colocando en la percepción a México como un país que apoya a dictaduras. Eso, ese tipo de percepción me temo va a ir creciendo mucho, ya lo estamos viendo a través de... Sí, porque son estereotipos. Exactamente y para cambiar un estereotipo, Ariel, se requiere más de una generación si es que se llega a tener. Hay que, sí, hay que sustituirlo por otro que sea igualmente atractivo pero positivo y eso no lo hemos podido hacer desde la época en que Salinas negoció el Tratado de Libre Comercio. Ariel, muchísimo... en favor de Salinas, estoy hablando de la época. Sí, efectivamente, Ariel, muchísimas gracias por el reporte, vas a tener hoy un día terrible porque está lleno de actividades pero ya platicaremos más adelante no hoy, más adelante sobre ya lo que se empieza a ver de resultados. Gran jornada, Ariel, cuídate mucho. Gracias a ti y al auditorio, gran jornada también para ti. Buenos días desde Los Ángeles. de los Ángeles. ¿Qué es lo que se empieza a hacer? no, 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 no. Gracias.